Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos pasado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mis venas Indispensable pa' vivir Si supieras que esa respuesta Es todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me acabo de sentir No me cansa el tiempo Cuando estoy contigo Faltan tantos momentos Solo lo motiva Pa' que yo no lloré Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Siempre logra que vuelva a través de la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores, a cada pena Porque ya no lloré Tú me curas esta soledad 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 No lloré 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 Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que nadie llame, que no respondemos Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos No me cansa el tiempo, cuando estoy contigo